Ningún delincuente le pasa a la doctora. Cinco fiscales, cinco fiscales, cinco fiscales, cinco fiscales, cinco fiscales para caso de un policía. Y ante el crimen organizado, solamente una fiscal. ¿Por qué cinco fiscales, señoras fiscales? ¿Por qué cinco fiscales, señorita fiscal? ¿Me podría decir? Para voz popular, estamos aquí en la sala de audiencia. Cinco fiscales han sostenido el encarcelamiento de un joven policía que actuó en defensa de la ley. Señorita fiscal, ¿nos podría decir por qué cinco fiscales en esta audiencia? Señorita fiscal, ¿por qué cinco fiscales en esta audiencia? Cinco fiscales para enviar a la cárcel a un efectivo policial que cumplió, que cumplió su función policial. Y una asistente de IAPA. Seis personajes del Ministerio Público para encarcelar a un joven policía. La población está indignada y tenemos que reaccionar porque nos quedamos sin policías, sin efectivos policiales. Un policía ha sido llevado a Lima de emergencia por combatir la delincuencia. Está entre la vida y la muerte. Voz popular desde el lugar de los hechos, en el módulo básico de justicia de Castilla, donde un policía, un joven policía, es encarcelado por el juez penal a solicitud del Ministerio Público por combatir la delincuencia. Señores, ¿dónde están las autoridades? Señor general, ¿sus policías van a seguir actuando combatiendo la delincuencia? Señor general, esta es la pregunta para usted. Bueno, yo lo que puedo decir es que está probado que el policía, al que usted le me hace referencia, al que le han decretado detención preventiva por siete meses, estaba cumpliendo su deber. No es un policía que lo ha estado paseando, lo ha estado de franco. El policía ha estado patrullando la ciudad, cumpliendo su misión y su función propiamente establecida en la Carta Fundamental del Estado. Está probado de que se había producido un hecho delictuoso. Está probado que el policía ha acudido a un llamado de un vecino ante este ilícito penal que se había cometido. Está probado que existe una víctima que ha sido, valga la abundancia, agraviada en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de covoteo por tres personas. Está probado que tanto el obsesor como el detenido participaron en este hecho delictuoso, porque así lo ha reconocido la víctima del hecho. Y obviamente hay un tercer delincuente, un presunto delincuente, que no es ubicado hasta la fecha y se le conoce como 21 o 24. Los policías sostienen que ellos han tenido un enfrentamiento y previo a ello han hecho disparos al aire. Tengo entendido que la tesis fiscal y judicial es que como no se encontraba un arma de fuego, hay una desproporción en cuanto al uso racional de la fuerza. Entonces yo me pregunto, cada vez que la policía enfrente al delincuente y si no encontramos armas de fuego, vamos a estar expuestos a medida de esta naturaleza. Mire usted, al día siguiente a estos hechos, un policía, luego de hacer sus disparos preventivos, con un caso muy similar, utilizando un mototaxi, hoy se debate entre la vida y la muerte. Y el delincuente obviamente se ha dado, o uno se ha dado a la fuga. Y no se ha encontrado arma de fuego. Entonces bajo esta tesis, ¿qué hacemos? Yo le pregunto a usted. La población demanda seguridad y nosotros pedimos que se fortalece el principio de autoridad, que seamos consecuentes. Este no es un policía que ha estado pasando el tiempo, ha estado emborrachándose acá, y es un policía que está cumpliendo su deber, que está cuidando al ciudadano, que ha acudido ante un llamado, ante un hecho flagrante. Y todos los hechos que he mencionado son probados. No es que supuestamente se haya cometido un delito, que supuestamente haya habido un gabarito, no. Todos los hechos son corroborados. Con esto están maneatando a la Policía Nacional. Y esto va a tener una incidencia en la inseguridad ciudadana. Quiere decir que Piura se ve expuesto a que operadores de justicia no tengan un criterio amplio de las cosas. Y yo hago conocer a la opinión pública, hago conocer a la opinión pública, que estas medidas favorecen a la delincuencia y maniatan a los efectivos policiales que cumplen su deber. General Luziano, ¿tú lo harán una medida contra este fiscal? Tengo entendido que la Oficina de Defensa Legal del Ministerio del Interior está tomando las acciones de caso para hacer las denuncias correspondientes. Yo la verdad me siento consternado como jefe de la macroregión, porque yo exijo a mi personal que cumpla su deber. Pero también tenemos que respaldar cuando el personal en cumplimiento de su deber se ve con esta situación. ¿Qué fácil es administrar justicia sentado en un escritorio? ¿Qué fácil es administrar justicia sentado en un escritorio? Lo complicado es estar en el teatro de operaciones enfrentando a la delincuencia, exponiendo su vida como el colega que hoy se debate entre la vida y la muerte en Lima, producto de un balazo de un delincuente, donde señores operadores de justicia no se han contado barba de fuego tampoco. ¿Y se le ha dejado libre a estos tres sujetos que también participaron en el ataque al policía? Tengo entendido que se parece a ese puesto, a lo que me dicen que es eso. ¿Dónde estamos ahora?